El portal informativo de Becayes Barinas nos encontramos en las instalaciones del barrio La Federación, específicamente de la parroquia El Carmen del municipio de Barinas. Hoy, cuando 9 de enero del 2019, se inicia el proceso de lo que tiene que ver con la gran feria soberana, que es la feria la cual, a través de la gobernación del estado Barinas, el ingeniero Argeny Chávez lleva sábado a sábado, jueves a jueves, a las comunidades con la finalidad de que puedan lograr comprar productos de la dieta básica a precios menos que acordados, solamente con un 10% de su valor. Es importante resaltar en las cámaras de Pedro Lares como ya la comunidad, no solamente del barrio La Federación, sino de varios adyacentes a este sector, como es Independencia 1, Independencia 2, e igualmente El Cambio, El Molino y otros sectores adyacentes a esta comunidad, están haciendo la cola para el inicio de lo que es la venta. Vemos a la Policía Nacional Bolivariana, quienes hacen lo posible con la finalidad de brindar lo que es la seguridad a estas comunidades que en el día de hoy vienen a comprar estos productos tan importantes para la mesa del barinés. Desde las cámaras de Pedro Lares y para el portal informativo TV Calle Barinas, le reporta el licenciado Edesio García Sos.